Recibe toda la gloria, precioso y con feo Recibe toda la gloria, precioso y con feo Quiero levantarte mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Quiero esperarte tu presencia, desde siempre tu poder Levanten sus manos Quiero levantar a ti mismo amor, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y este lugar de tu presencia, desde siempre tu poder Creo en ti Jesús, enloquearás en mí Creo en ti Jesús, enloquearás en mí Enloquearás en mí Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra Ahora con eso Levanta tus manos Aleluya Hijo de Dios, recibe toda la gloria, precioso y con feo Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso y con feo Abre su boca hermano Dije que las lenguas fluyan Dile bienvenido a ese Espíritu Santo Bienvenido a ese Espíritu Santo Hijo de Dios, somos tu Dios, somos tu Dios Somos tu Dios, Hijo de Dios Amos tu Dios, somos tu Dios, somos tu Dios Viene conmigo a asiover A asiover, asiover A asiover Abre las puertas del cielo A llover, a llover, abre las puertas del cielo A llover, a llover, abre las puertas del cielo A llover, a llover, abre las puertas del cielo A llover, a llover, abre las puertas del cielo Acércate, manda tus manos y acércate Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se ha saltado hoy en los cielos Vería en este lugar El estilo de alaban No hay otro nombre Se ha saltado hoy en los cielos Ven en este lugar, eres digno de alabar No hay otro don de igual Se exaltaron los ojos Ven en este lugar, eres digno de alabar Digo de alabar, Cristo, nombre sin igual 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 Aleluya Levantar sus manos y decírselo Se exaltaron Se exaltaron los ojos Ven en este lugar, eres digno de alabar No hay otro don de igual Se exaltaron los ojos Ven en este lugar, eres digno de alabar No hay otro don de igual Se exaltaron los ojos Ven en este lugar, eres digno de alabar No hay otro don de igual Digo de alabar, Cristo, nombre sin igual Nombres sin igual Nombres sin igual Digo de alabar, Cristo, nombre 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 sin igual Eres digno de alabanza Digno de alabanza Dice la iglesia Cristo No presidió Eres digno de alabanza ¿Cuántos vienen hoy porque Él es digno de alabanza? Dele gloria, dele gloria Quiere lo de por ahí ¿Cuántos en tu gloria, Dios? Cuando le pertenecen al Señor hermano Cuantos a pesar de las tormentas son capaces de venir y darle gloria al Señor Denle un aplauso Rey de Reyes A Señor de señores Diga conmigo el Señor es mi Rey Mi todo Mi escudo Denle un grito de victoria A su nombre A su nombre El Señor es mi Rey Oh, el Señor es mi luz, mi Rey El Señor es 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 mi red, el Señor es mi red, el Señor es mi red ¡A su nombre! El Señor es mi red, el Señor es mi red, el Señor es mi red El Señor es mi red, el Señor es mi red, el Señor es mi red El Señor es mi red, el Señor es mi red, el Señor es mi red El Señor es mi red, el Señor es mi red El Señor es mi red, el Señor es mi red, el Señor es mi red El Señor es mi red, el Señor es mi red El Señor es mi red, el Señor es mi red El Señor es mi red, el Señor es mi red, el Señor es mi red, el Señor es mi red Y divina el Señor sobre toda la tierra Víctorioso, víctorioso guerrero Jesús, víctorioso en batalla Jesús, víctorioso en la guerra Jesús, víctorioso en la guerra Víctorioso guerrero, víctorioso en batalla Jesús, víctorioso en la guerra Jesús, víctorioso en batalla Jesús, víctorioso en la guerra Es Jesús Lo dice en la guerra Es Jesús Lo dice en el verón Es Jesús Lo dice en la guerra Es Jesús Lo dice en la guerra Que no es Jesús Grito de cuero A su nombre Quiere decirlo conmigo Vamos con tus palmas Estamos en su bandera ¿Listo? Quiere decirlo conmigo Grande, grande, grande Grande, grande Señor Grande, grande, grande Grande es Jehová Grande, grande, grande Grande es Jehová Grande, grande, grande Grande es Jehová Nuestros enemigos quedaron burlados Nuestros enemigos que daron un lado 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 Grande, 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 grande es Jehová Nuestros enemigos quedaron por lados Nuestros enemigos quedaron por lados Grande, grande, grande es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Nuestros enemigos quedaron por lados Grande, grande, grande es Jehová Grande, grande, grande es Jehová ¡Más conmigo! ¡Aleluya! ¡Está listo hermano! ¡Aleluya! Quiere decir que prepara a mesa ¿Quién vive? ¡Viva conmigo! ¡Viva conmigo! Reconocerán que Jesús es Dios Toda el lenguado no crezca No habrá duda en el vento Está sentado Está sentado a la mesa de ser Se levanta hoy Se levanta hoy El canto de los indignos Jesús es Dios Mesías escondido Él preparará Besa delante de mis enemigos Yo cenaré Y beberé Él preparará Besa delante de mis enemigos Yo cenaré Yo cenaré Y beberé ¡Aleluya! ¡Cuántos tiene victoria en Cristo! ¡Betitud! ¡Aleluya! 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 La verdad que tu mentón Está sentado Está sentado La verdad que se ha vencido Se levanta Se levanta Conmigo El canto de los Perimidos Jesús Señor Mesías Mesías Escovido Él preparará Besar en la tierra Y seré vivo Yo cenaré Yo cenaré Y beberé Él preparará Besar en la tierra Y seré vivo Yo cenaré Y beberé Él preparará Besar en la tierra Y seré vivo Yo cenaré Yo cenaré Y beberé Uno, dos Hey 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 I can't be there Asun El El ¿Quién vive? Como que no lo oigo iglesia Cuanto que la hora de ahora es dar un gloria a Dios Give it that kid ¿Quién vive? ¿Está listo hermano? ¿Está listo? Let's go Tu gloria va a caer aquí Todo poder Autismo el vecino De língua su febrará Tu gloria va a caer aquí Todo poder Autismo el vecino ¿Cuántos pueden mover sus pies sin decirlo? Díganle que está a su lado El diablo no te va a funcionar Te levantarás cadenas y se caerán Díganle que está a su lado El diablo no te va a funcionar Te levantarás cadenas y se caerán Porque una pregunta Siempre... ¿Desdeάν los pecinos? T�s啊 no te va a funcionar Alνεada de los pecinos Díganle que está a su lado Edicenle que está a su lado Aleluya, todo lo que respira El haber nombre que sobre todo nombre ¿Cuántas mujeres dan un grito de victoria? ¿Cuántos hombres dan un grito de guerra? Y mira aquí ¿Quién vive? Let's go, let's go, let's go Gloria en la calle, en la fría Todo no tenerá bautismo en el Sinali Ni más de gloria, tu gloria va a caer aquí Todo no tenerá bautismo en el Sinali Ni más de gloria, el diablo no te va a frustrar Te levantarás, cadenas y se caerán Hoy sí danzarás, el diablo no te va a frustrar Te levantarás, cadenas y se caerán Ahora escuchar su voz Vamos a ver Ustedes Vamos en este lado Este lado, diablo ¿Quién vive en la iglesia? ¿Quién vive en la iglesia? Y a su nombre ¡Dala, Gloria! Adelante ¡Dale, Gloria, dale! Con su voz dígalo Que lo escuchen al cielo Usted que tenía problemas Usted que les ha sentido milagros dígalo Fuerte que se escuche ¿Cuántos? ¡Gritúan en júbilo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Muélvete, muélvete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Muélvete, muélvete! ¡Muy sin pensar! ¡El grito de júbilo! ¿Por qué? Amén ¿Por qué? Porque Jesucristo te restauró Yo la amaré y gozaré Porque Jesucristo te liberó Yo la amaré y me gozaré Yo la amaré y me gozaré Yo la amaré y me gozaré Danzando Celébralo hermano, celébralo Usted que está en su asiento, celébralo Con ese barco, dígalo conmigo Grite conmigo Hey 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 Vígalo, chúbriéndolo Hey Hey Vamos a decir en victoria Se va la tristeza, se va el dolor ¿Por qué Jesucristo la victoria? Se va la tristeza, se va el dolor ¿Por qué Jesucristo la victoria? Se va Se va la tristeza, se va el dolor ¿Por qué Jesucristo la victoria? Se va la tristeza, se va el dolor ¿Por qué Jesucristo la victoria? Se va Se va Se va Se va Dígalo con que se hace Se va 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 Con la tu alabanza, que te vienes Buenos Dios, Buenos Dios, Buenos Dios, Buenos Dios 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 Cuánto puede el canso Aleluya Trato vueltas Grito de jubilar Y ahora conmigo Con la vergüenza de Dios de ti Con la vergüenza de Dios de ti Que el cielo de poder y libertad y la debes Gracias a Dios Hoy levantó el nombre de Jehová Grito de jubilar Salmación En mi corazón 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 Hay muchas formas de alabar tu nombre Hay muchas formas de alabar, pero ahora lo haré Hay muchas formas de alabar tu nombre Hay muchas formas de alabar, pero ahora lo haré Repolineando, repolineando, se encontraré Repolineando, repolineando, se encontraré Más bien, porque ya se encontraré Más bien, porque ya se encontraré Más bien, porque ya se encontraré Más bien, que ya se encontraré Gracias Señor, gracias Señor A que te le grito de jodilo Oh que precioso es el grito Es cantante Tú eres mi supremo gozo El gozo de mi vida eres tú Señor El gozo de mi vida eres tú Solo tú yo canto Aleluya Porque eres mi rey Yo canto Aleluya Porque tú eres mi rey El gozo de mi vida eres tú Señor El gozo de mi vida eres tú Señor Yo canto Aleluya Porque eres mi rey Yo canto Aleluya Porque eres mi rey Aleluya 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 Solo tú, solo tú y Santo Aleluya 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 De la gloria, de la gloria, de la gloria De la gloria Hoy me encuentro en corros Porque lo que siento es la salvación En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón Dele gracias al Señor Iglesia Sabe que el Señor habita En la alabanza De su pueblo Él habita en el hermano que está a la par suya Quiere usted antes de continuar Quiere usted con cariño, con amor Así como usted hubiera deseado que alguien lo salude a usted Usted pudiera saludar a su hermano, a su hermana Con todo amor, con respeto Dile bienvenido a la obra de Ona Don't just say what's up Just say hello, God bless you Alma mía alaba al Señor Mire quiero que usted se encuentre a dos personas Y que usted le diga hermano es bueno verte hoy aquí Que bueno tenerte aquí hoy No te conozco, no sé tu nombre Pero eres hermano, eres hermana en Cristo Por eso cualquier sea la necesidad que tú tienes hoy Wherever you come from Whatever you're doing Whatever your background El Señor tiene la respuesta para usted Usted se pudo haber quedado en casa hoy Usted pudo haber nutrido el espíritu de miedo Pero usted vino hoy aquí hermano Y usted se sacrificó en la tormenta, en la lluvia Para poder venir estar en la presencia del Señor No en la presencia de mí, I'm nobody No en la presencia de los hombres Sino en la presencia del Todopoderoso Diga mi Dios es el Todopoderoso Mi Dios es el Todopoderoso Él es digno Digno means worthy Digno de lo mejor de mí Por eso manejo, por eso me aguanto la lluvia Y que Él merece lo mejor de mí Quieres levantar sus manos al aire a los cielos Y decirle tú mereces toda la gloria Mereces la honra Señor Dios no te está pidiendo que seas perfecto Lo que Él te está pidiendo es que le entregues tu corazón a Él Y que lo dejes a Él trabajar Que tú permitas que el Señor trabaje las áreas que tú no puedes vencer Que tú permitas que Dios te dé fuerzas cuando tú estás débil Que tú permitas que Dios sea la paz en medio de tus tormentas Que tú entiendas que tú nunca más estarás sola Tú nunca más estarás solo Y tú no has sido olvidado Y así como cae la lluvia hoy Así se derramará la bendición mía Dice el Señor sobre tu vida Por eso confía en mí Confía en mí Dice el Señor Dice el Señor Como la lluvia se derrama de las montañas y al mar He derramado hoy mi vida buscándote con ansias Aquel que ama mi alma sobre alas de palomar Sobre alas de querida Me di cuenta alegría a vos Que yo por él me muero Por ti me desespero Sobre alas de palomar Sobre alas de querida Me di cuenta alegría a vos Y yo por él me muero Y me desespero Siento desesperado por ti Señor Dile como la lluvia Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Y yo por él me muero Y yo por él me muero Sobre alas de querida Sobre alas de querida Sobre alas de querida Sobre alas de querida Cuéntate en mi lado Que yo por él me muero Por ti me desespero You know you're in the right place Tú sabes que tú llegaste El lugar perfecto hermano Cuando nadie ni nadie Te puede parar De estar en la presencia de Dios You come to the right place Aleluya Nada 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 nos parará Nada nos podrá separar Del amor del Señor No te No te cambies Nada te Nada te separará De mí Dice eso Nada 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 Levanta tu mano derecha Y di nada Nos separará Señor Nadie nos separará Señor Tú y yo Señor Estamos conectados Díselo a él Eres mío Señor You are my God My And I'm yours Eres mío Acércate Acércate Señor Y déjame adorarte Y déjame adorar Que eso no es para los sabios Y déjame adorarte Es para mí Y déjame adorar Soy menos que nadie Menos que nadie Pero vengo a adorarte Y te vengo a cantar Y te vengo a amar Mi Dios Tú y yo Tú y yo Somos uno Nada me separará De ti Señor Y nadie me separará De ti Señor Ni las tormentas Ni las muchas aguas Tú pelearás Tú pelearás Tú pelearás Por mí Tú pelearás Por mí Tú pelearás Tú pelearás Señor Es grande Cuán grande Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Ya lo solerá La dimensión Nunca, nunca te dejaré Resolventor El destino de amor Y me servirá Tu nombre es sobre todo El destino de amor Y mi servirá Cuán grande es Dios Sing this with me, let's clap Follow me, here we go Cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!